Finalmente se dio la elección de la nueva mesa directiva del Congreso. ¿Qué sucedió? Bueno, pasó de todo. Primero veamos, estos fueron los cuatro candidatos. El señor Acuña, el señor Esdras Medina, Leidy Camones y Gladys Echaíz. Las primeras votaciones fueron estas. La lista de Camones, 50 votos. La lista de Acuña, 23. La lista de Esdras Medina, 36, el aliado de Serrón. Y Echaíz, la candidata de Montoya, de López Salida, de Patricio Chirinas, 16. La gran derrotada fue Gladys Echaíz, sin lugar a dudas. Y esto llevó a una segunda vuelta entre Esdras Medina, el disidente del partido de López Salida, que hizo su alianza contra Natura con Serrón. Y Leidy Camones, la candidata del Fujimorismo y de Acuña. Los resultados fueron los siguientes. Leidy Camones, 33 votos. Medina, 52. 21 votos de diferencia, ¿no? Blancos, 4. Finalmente, fue elegida Leidy Camones como presidenta del Congreso. Si uno ve la lista, se da cuenta de que Keiko se apoderó del Congreso de la República. Indudablemente porque tiene como primera vicepresidenta, nada más, a nada menos que a Marta Moyano. Y no solamente es Marta Moyano, sino que la propia Leidy Camones, si bien es del partido de Acuña, ella antes fue candidata por Fuerza Popular. Aquí está, mírenla. Ella fue del Fujimorismo. Y el partido de Acuña tampoco ha sido un partido que en momentos claves se ha diferenciado del Fujimorismo. Acuña, ¿no? Se alió a Keiko Fujimor en la segunda vuelta. Y habría que mencionar también que en su momento votó, junto con el Fujimorismo, por la vacancia de discarro. Se dan cuenta. Por eso digo que en el fondo, Keiko Fujimor es la que se ha apoderado en el Parlamento. Y eso demuestra de que no va a haber ningún tipo de cambio. Y este Congreso va a terminar siendo tan golpista como el que percibía María del Carmen Alba. Hay que recordar que Leidy Camones estaba en la mesa directiva con María del Carmen Alba. Ella avaló todas esas acciones abiertamente golpistas de la expresidenta del Congreso. Y eso demuestra que ahora más que nunca el pueblo va a tener que movilizarse en las calles para enfrentar a este Congreso dominado por el Fujimorismo que indudablemente va a querer derrocar al gobierno del presidente Pedro Castillo. Bueno, eso es todo. Espero que les guste este video. Me gustaría que lo comenten, que le den like y se suscriban al canal.